Hola, recordando la clase de ayer en nuestra materia de ciencias naturales, ¿qué fue el FUE? ¿Cuál fue? Fue el del sistema digestivo. Hoy lo vamos a profundizar para que observe qué es el sistema digestivo. Así que presta mucha atención y principalmente puedas observar cada uno del proceso que tiene. Recordemos que es el aparato digestivo. Es el conjunto de órganos diferentes los cuales nos ayudan a extraer los nutrientes de los alimentos para nuestro cuerpo. ¿Qué más podemos hacer del sistema digestivo? ¿Para qué sirve? Sirve para transformar los alimentos que tomamos de las sustancias que el cuerpo necesita. Las partes del aparato digestivo, ¿cuáles son? La boca, la que hicimos ayer, ¿verdad? Aquí es donde comienza la digestión de los alimentos y encontramos la dentadura, la lengua y las glándulas salivales. En el exófago, ¿qué es el exófago? El exófago es un tubo muscular en el cual tiene movimientos involuntarios que expulsan los alimentos al estómago. El estómago también es un músculo formado de bolsas donde almacenan los alimentos y se mezclan con los jugos gástricos. El hígado es un órgano muy importante en nuestro cuerpo. Tiene varias funciones, entre una de ellas la digestión suelta de la bilis, la que necesariamente para la digestión y absorción y absorción de las grasas. El páncreas es un órgano que segrega los jugos pancráticos del cual se vierte en los intestinos delgados para realizar su digestión. En lo que es el intestino delgado, aquí se produce la absorción de los nutrientes. Lo que se encargan de esta misión son vellosidades intestinales que recogen los nutrientes del intestino y pasan a la sangre. El intestino grueso es el que absorbe las aguas de las papillas, de los alimentos y con la ayuda de las bacterias transforma el resto de alimentos en heces. ¿Cómo funciona el aparato digestivo? En la boca se tritura los alimentos convirtiéndolo en un bolo alimenticio. Y a continuación pasa por la faringe, al exófago y por el cual se baja hasta el estómago. ¿Cómo funciona el aparato digestivo? Una vez que están en el estómago, junta los jugos grásticos formando una papilla que pasa al intestino delgado. Y a su vez, después del intestino delgado se añaden las bilis, el jugo pancreático y los jugos intestinales convirtiéndose en otra papilla para que se absorban los nutrientes. A su vez, para finalizar, pasa por el intestino grueso donde absorbe las aguas y las papillas y las convierte en ingleses en las cuales son expulsadas por el ánimo. Eso se podría decir y se podría indicar que es para concluir lo que es todo el funcionamiento, el proceso de lo que es el aparato digestivo. Esa ha sido la clase de hoy chicos, nos vemos en la siguiente clase, cuídense.